San Francisco de Macorís, como un acto encabezado por la directora regional 07 de Educación, María Guadalupe Bruno, se inició el concurso de oposición docente en esa demarcación. El proceso que se llevó a cabo en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, en esta localidad, fue muy concurrido. En este momento, damos inicio a las pruebas de habilidades cognitivas generales y las pruebas de conocimientos disciplinares y pedagógicas de este concurso de oposición. Gracias a la disposición del presidente de la República, Luis Abinader Corona, y del ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, que dijo que iba a cumplir con dicha ley y así lo está haciendo. Con la presencia de la Asociación Dominicana de Profesores, Nosotros estamos aquí en el papel vigilante de acompañamiento docente que corresponde a la ADP, que forma parte del concurso. Recordar de manera muy clara eso a las autoridades del MIMED, de que el sindicato es parte del concurso, no es observadora la ADP. Lo que nosotros esperamos es que los estándares establecidos en la carrera docente y los establecidos en la orden departamental 06-2021 del presente concurso sean los que fundamenten las pruebas. El concurso inició con el proceso de prueba de habilidades cognitivas generales, así como de conocimientos disciplinarios y pedagógicos. Los postulantes del área de educación inicial son los primeros convocados para esta primera parte del proceso.